y venía leyendo al querido Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y los reporteros MX, y decía que el Comité Universitario de Ética de la UNAM ha citado a la ministra Yasmina Esquivel para que presente sus argumentos y pruebas por el caso del supuesto plagio. Así que también existe la posibilidad de que todos los que han escupido veneno, yo creo que incluso por eso se le tiraron encima a Graue. Si bien nosotros fuimos muy críticos con este último discurso de Graue, el director, el rector de la UNAM, que no dijo nada, que fue como la chimoltrufia, dijo una cosa y dijo otra, se le fueron encima los intelectualoides del conservadurismo porque saben que está abierta la posibilidad a que se tengan que tragar todo su veneno. Si es que resulta que la ministra Yasmina Esquivel no plagió y fue plagiada. Ahora, yo con esto no le estoy lavando la cara, no la estoy defendiendo, que se vaya hasta las últimas consecuencias, como siempre he sostenido, que para eso son el Poder Judicial, son miembros del Poder Judicial, mi querido Jaime, los ministros, que se haga justicia. Sí, y de hecho, fíjate que a mí me llamó poderosamente la atención la columna esta de Templo Mayor en el Reforma, en donde vaticinan que quizá la UNAM podría dar marcha atrás, precisamente en los alegatos que apuntaban hacia Yasmina Esquivel como la plagiaria. Tal parece ser que ya ven venir desde Reforma esa, digamos, esa decisión de la UNAM de reconsiderar después de escuchar a Yasmina Esquivel. Y qué bueno, qué bueno que finalmente decidieron escuchar a Yasmina Esquivel, aunque, ¿sabes qué, Vicente? Yo creo que quizá un poco tarde. Querido Vicente, le dejo a usted los fierros, por favor, siga usted. Yo ya me estaba emocionando, ilusionando, ya me sentí importante, pero ni modo, tengo que cegarle el director de este espacio, nuestro querido Vicente Serrano, con ustedes, damas y caballeros. Oye, mi querido Jaime, con la cobertura que hemos hecho desde Nueva York, ¿ya voy haciendo puntos para acercarme a tus talones, maestro? No, 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 no. La verdad que ha sido una cobertura, yo te lo dije ayer, es una cobertura que se llama hacer la cobertura entrando por la puerta delantera y por la puerta trasera y lateral, sin albur, sin albur. Es realmente, has hecho un trabajo excelente, acudiendo no solamente haciendo la crónica de lo que estaba pasando dentro, sino acudiendo a otras miradas fascinantes de Jesús García y de cómo se llama este chico, el que dijo, no mames. Keegan Hamilton. Keegan Hamilton. Me quedé con eso de, no mames, de Keegan Hamilton. Me encantó, me encantaron las dos entrevistas y es un buen recurso para ofrecer otras miradas y dar un panorama más amplio. Así es que, mis respetos, don Vicente Serrano. Muchas gracias, Jaime, y te agradezco que no solamente estés aquí en estos momentos en los que, insisto, no me da el tiempo para llegar a la presentación del programa viajando de aeropuerto en aeropuerto, sino que estás ahí en la mañana, en la noche, comprometido como siempre. Y para despedir a Jaime, yo le pido que no dejemos de suscribirnos a su canal No Apto Paracínicos, que es uno de los canales hermanos de Sin Censura. Amor con amor se paga. Échenme la mano. Ahora, échenme la mano a mí. A las miles de personas que están conectadas, les pido que me permitan regresarle poquito de la generosidad de don Jaime Hernández, invitando a todos ustedes a suscribirse a su canal No Apto Paracínicos. Síganlo en arroba Jaime Journo o Journo en Twitter, arroba Jaime Journo. Y obviamente que estén al pendiente de la cobertura que hacen en la sección de la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, de la que él es coeditor. Y te agradezco mucho, Jaime. Desde acá, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Si éganle caso, por favor, a Vicente, no sean roñosos. Por favor, inscríbanse, suscríbanse en mi canal de No Apto Paracínicos. Te mando un abrazo fraternal, como siempre, querido Vicente. Muy bien, te mando un abrazo. Gracias, maestro, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura.